La buena actuación de Irving, Chucky, Lozano en la victoria de la selección mexicana sobre Alemania en la primera jornada del Mundial de Rusia 2018 empieza a llamar la atención de equipos de importancia como el Real Madrid, quien pone atención en el goleador mexicano. Ha sido una de las estrellas del Mundial hasta el momento. El goleador internacional de México Irving, Lozano fue el que consiguió el tanto de la victoria ante Alemania. Ya había estado en la lista de posibles objetivos del Real Madrid y hoy el diario deportivo portugués record apunta que tanto Juve como los madridistas se han lanzado a intentar su traspaso. Saben que su actual club, los holandeses del PSV le han tasado en 35 millones de euros y es un precio que estiman más que asequible. El motivo que se alega a este interés de los madridistas es la posibilidad de que puedan aceptar cualquier oferta que les llegue por Benzema o Vale y desean tener recambios de envergadura. El entorno del jugador por supuesto que está encantado con la opción de poder vestirse de blanco y jugar junto a Cristiano Ronaldo.